Este vídeo es un breve recordatorio de que esta noche a las 12 de la noche hora española tenemos directo Café Concil. Ya sabéis que los directos Café Concil es un directo donde explico novedades que tendré en el canal, cosas que pueden resultar interesantes y también interactúo muchísimo con vosotros para saber qué es lo que os gusta, qué queréis más, qué queréis menos. Ahí suelo hacer encuestas sobre cosas que os llamarían la atención, encuestas sobre vídeos que queráis ver y tomo ideas para hacer este canal un canal que se ajuste como siempre a vuestras necesidades y a todo lo que os viene bien. Igualmente siempre nos reímos, siempre cuento anécdotas, siempre es un poquito para interactuar, ¿vale? Igualmente como en todos los directos se empieza con 20 minutos de gratuitas porque dar es compartir y compartir es vivir, ¿vale? Así que esta noche a las 12 de la noche os espero aquí para tomar ese café, ese cafelito conmigo, ese café con Sil y para disfrutar y reírnos un montón. ¡Hasta esta noche!